Hola amigos que tal, estoy intentando organizar como vamos a iniciar, tengo una idea obviamente clara de como va a ser el futuro pero el proceso del futuro como se va a preparar sistemáticamente de una manera sencilla para no llegar y decir cosas creo yo como que no se puedan, cosas más creíbles por ejemplo estoy tratando de entender como vamos a tener los primero evolución para tener esas imágenes en cualquier parte yo creo que tenemos que comenzar por lo básico, bueno no me gustaría esa idea pero por ejemplo programar por medio de dirección IP por ejemplo que llegues a una ciudad o estés en tu ciudad y algo sencillo y básico como la publicidad todos creo que estamos un poco enfadados de ver tanta publicidad en tantos negocios por ejemplo cada vez que va a haber elecciones también ese tipo de publicidad o bueno etcétera de cuando llega algún grupo musical o no sé a su ciudad o ese tipo de cosas empezaremos por esa parte por ejemplo cuando tengas traigamos nuestros lentes con la conexión a internet entonces podremos en cada ciudad por ejemplo imaginemos que un político o unos políticos van a tener este están en campaña entonces automáticamente pues eso genera mucha basura en publicidad mucho movimiento entonces ahora imaginemos que se dedican colores para esa ciudad para la publicidad por ejemplo que tenga un color vamos a decir un color verde por ejemplo verde porque estamos empezando a programarnos entonces imaginemos que traemos puestos nuestros lentes estamos en la ciudad miramos una barda de color verde y encendemos nuestros lentes y exactamente cuando volteemos a ver a esa barda de color verde vamos a ver no la barda con el color verde sino una barda con una imagen eso puede ser una imagen puede ser un video puede ser etcétera pero exactamente esa barda como en esa dirección ip ahí va a estar la barda no tiene nada ningún tipo de nada sino está programado vía internet que al exactamente en esa dirección ip en ese color de esa barda vamos a poder ver y escuchar por supuesto ya sea un discurso o una un anuncio de alguna marca de algún este de refrescos o de alguna marca de algún comercial igual una campaña política todo eso imagínense amigos todo lo que nos vamos a ahorrar en publicidad en publicidad en materiales imagínense cuánto material ya no se va a necesitar utilizar cuántos árboles se van a salvar o sea en realidad se va a generar empleo por otra fuente o sea por ejemplo el área más profesional de lo que es diseño ese tipo de cosas entonces este se van a muchos recursos se van a tener que este se van a salvar o se van a evitar el proceso entonces es entonces es una gran idea amigos realmente es una gran idea y está al alcance simplemente está al alcance claro eso lo digo de una manera por ejemplo también vamos a ir a un negocio a x negocio y con nuestros lentes encendidos vamos a ver siempre la publicidad que ellos quieran poner por ejemplo voy a llegar a una a una pizzería por ejemplo y esa pizzería por fuera va a estar sin ningún cartel nada todo va a estar de un color pero previamente va a estar programado que en esa dirección ip en ese lugar en esa barda en esa pared de ese color ahí va a estar este nuestros lentes obviamente al voltear a ese lugar pues ahí va a estar enfocado en esa dirección y se va a poder ver lo que ese negocio haya puesto de publicidad o sea realmente va a ser excepcional inclusive o sea va a ser un vídeo con audio porque realmente no se va a ver nada en ese lugar sino ya traemos el audio de internet y el vídeo de internet o las imágenes entonces creo que va a ser algo muy bueno muy bueno la verdad este mediante mediante nuestros lentes eso se abre una gran posibilidad de muchas cosas amigos realmente una gran posibilidad posibles cosas muchas cosas que se van a salir yo creo que la siguiente paso de ahí sé que estoy avanzando muy rápido pero quiero llegar a me gusta avanzar al extremo la verdad no 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 me quiero quedar ahí pero el bar como una probadita lo que sigue después vamos a poder ver ir caminando normalmente por la calle y podemos ver como les dije caminando por un lado de nosotros un personaje de la historia previamente programado este inclusive nosotros ya lo vamos a traer programado nuestros lentes o sea como un compañero una compañera un familiar un un este inclusive gente que ha fallecido algo por eso les comentaba acerca de de que de la información o sea toda la información que nosotros proporcionemos se va a utilizar en un futuro y pues a mí me gustaría mucho por ejemplo sería increíble poder estar yo con muchas personas o algunas personas o en el futuro aunque sea virtualmente aunque yo no aunque yo no por ejemplo yo no me enterara o no sé pero sé que voy a estar así porque soy como un pionero de estas cosas entonces algún día voy a estar platicando con contigo por ejemplo a un lado conversando con mi voz mi forma todo entonces este va a ser muy interesante me parece muy agradable el futuro el futuro que nos depara todos siendo positivos claro y pensando de una manera porque se va a generar muchas muchas riquezas pero de una manera no tanto en lo económico sino unas riquezas creativas creadas de creatividad y de muchas otras por supuesto pero a mí me interesa mucho que la increíble que puede resultar todo todo bueno amigos este video lo voy a pausar porque nos vemos en un rato más hasta pronto gracias por ver este video yo soy Moito Creative que nos vemos en un rato más Gracias por ver el video.